Marieta, 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 yo te canto, te canto de corazón, Marieta, Marieta, yo te canto, te canto de corazón, como bailar el pezón, Marieta, Marieta, yo te canto, en eso que estás sabroso, en eso que se recuerda, en eso que estás sabroso, en eso que estás sabroso, en eso que estás sabroso, Marieta, 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 yo te canto, Marieta, Marieta, yo te canto, Marieta, Marieta, yo te canto, 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 y y y y y y Amén. ¡Gracias!